Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 17 de Octubre, San Ignacio de Antoquía Evangelio de San Lucas 11, 47 al 54 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo en la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán. Para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se los repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con algunas de sus propias palabras. Palabra del Señor ¿Cómo vivir en el conflicto? Las tensiones que provoca una vida en medio de las situaciones difíciles e injustas nos producen una terrible ansiedad. Hay quien llega a la angustia, mientras otros optan por la indiferencia ante las situaciones más desordenadas. Hoy Jesús nos muestra cómo vive Él ante el conflicto y cuál debería ser nuestra actitud. A pesar de que está en la casa de un fariseo, manifiesta abiertamente su posición frente a sus actitudes. Podrá amar y buscar al pecador, pero también se siente con la plena libertad para denunciar públicamente aquello que está mal. No disimula en ningún momento su desaprobación por la forma de actuar. Hacen sepulcros a los profetas, pero siguen ignorando sus mensajes. Tienen sabiduría, pero se la guardan para sí mismo e impiden que se haga accesible a las demás personas. Sí, Jesús vive en medio de situaciones injustas, pero no participa de ellas y busca los medios para poder superarlas. La indiferencia o la apatía, es decir, el pecado de omisión, también debe ser tenido muy en cuenta. Muchos podremos decir que nosotros no estamos obrando mal, pero no hemos hecho lo que tendríamos que hacer para evitar que el mal se propague. El Papa Francisco insiste en esta responsabilidad de todos frente a las grandes o pequeñas injusticias. El silencio, la queja escondida, la crítica estéril, no llevan a solucionar problemas. Tendremos que participar activamente para superar lo que está mal. Pero atención, Jesús en ningún momento utiliza ni provoca la violencia como solución a los conflictos. La violencia genera más violencia. Ante las situaciones difíciles que vivimos, debemos apostar por ir construyendo desde lo pequeño, desde nuestro entorno, desde nuestras relaciones, un mundo más justo y equitativo, un mundo más veraz y fraterno. No nos desalentemos. El Señor Jesús actúa con nosotros, camina con nosotros y nos manifestará el camino que nos lleva a la construcción de su reino. Construyamos con Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.